¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Este video se va a tratar específicamente de mi teléfono. Si ustedes recordarán en el video que hice del 10 de mayo, específicamente para felicitar a todas las mamás, y en donde traté de explicar qué es lo que se siente ser mamá, enseñé mis regalos y uno de los regalos fue este celular. Yo les comenté que la verdad la marca no la conocía, es F2 Mobile. Y yo les dije que en algún momento ya les iba a contar cómo me había ido con el nuevo celular. Estaba entre que me lo quedo yo, se lo paso a mi hija y así, pero todavía no estoy como muy segura, pero hasta el día de hoy lo he usado yo para probarlo. Y me ha salido muy bueno. El modelo, o sea, en realidad está como bien bonito. Ya les había comentado que viene con su cargador, con su cable USB, viene con los audífonos, viene con esto para manos libres, Para los que les encanta andar hablando por la calle, sin tener que estar agarrando el celular, la verdad es que eso es súper, súper útil. Luego parecemos como loquitos hablando así, pero a mí me ha llegado a pasar que traigo mil cosas en las manos, y aparto el celular, entonces voy así, y bueno, ya si traigo manos libres, pues todo es mucho más fácil. Ay, por ahí se me ven hablando así, la verdad es que hablo muy fuerte, entonces sí parezco como loquita. Total que, bueno, la caja en realidad venía así. Bueno, pues yo lo abrí y dije, ¡Oh, el celular, no! ¡Ay, qué bonito, que no sé qué! Le quité el plastiquito que todos los celulares traen, y saqué esto, saqué, ay, saqué esta cajita, que francamente no le hice mucho caso, porque pues aquí venían todos los accesorios, venían los audífonos, venía el cargador, y venía la llavecita para meter y sacar el chip, que ese, bueno, ya se las había enseñado. Y, este, se me olvidó mencionarles que trae este anillito, que es para que se lo pongamos al celular, y lo podamos recargar en cualquier parte. ¡Ay, aquí no! Lo podemos recargar en cualquier parte, en donde lo necesitemos, puede ser así, o también gira. Gira, gira, y se puede recargar así. La verdad me encantó, porque a mí que me encanta tomarme selfies, entonces, pues ya lo pongo, así, paradito, y entonces pongo el temporizador, y ya puedo hacer todas las poses que quiera. Hasta ahí yo estaba fascinada con el celular, aparte porque una de las funciones del celular es el radio. Me encanta que los celulares tengan radio, porque de repente ya ponemos todas las canciones que nos gustan en el celular, pero llega un momento en el que ya te... Bueno, a mí, en lo personal, me pasa ahí, ya me fastidian, ya me la sé de memoria, y a veces es bueno como refrescar un poco la música o nuestros gustos, y entonces ya pongo el radio, y ahí, pues ya me entero de los nuevos... de lo que se está escuchando ahora, ¿no? ¿Cómo les iba diciendo? Entonces, no le hice caso a esta cajita, hasta que, pues me dijeron que sí, ya la había abierto, y yo la verdad es que pensé que era de esas cajitas que de repente vienen en los... en... pues en... ¿Cómo les diré? Bueno, que vienen ahí como nada más de relleno, pero no, sucede que esta cajita sí traía algo. ¡Tarán! Trae un instructivo, dice manual de usuario. A favor de leer el manual en español antes de usarse, cosa que nunca hacemos, pero creo que deberíamos hacerlo, porque de repente hay varias cosas que podemos hacer con el celular y, pues, no sabemos. También tiene la capacidad, bueno, para dos inks, y eso está también muy, muy bien. Pero lo que me he super sorprendido y me encantó es que viene una funda. Y trae una mica de cristal templado. ¿Ya vieron? En lugar de comprarla, no, este celular ya la trae. Entonces, pues, ya se la ponen. Yo no se la he puesto porque la verdad no quiero hacer una tontería y ponerla toda mala, así que estoy esperando a ver a alguien para que me ayude a ponerla. Todo viene súper bien guardadito. Y, pues, esas son todas las cosas que trae. Es un buen celular. Es, en cuanto al precio, es bastante accesible. Digo, ya estoy bien informada. Porque yo dije, bueno, y, ok, sí, me lo regalaron. Y está perfecto, pero, pues, viendo, tomando en cuenta todas las cosas que trae, pues, sí me quedé así medio sorprendida porque... Ay, aquí está la llave. Porque trae muchas cosas. Entonces yo dije, ay, pues, debe estar caro, ¿no? Pero no. Está a un precio muy, muy, muy accesible. Y también creo que puede ser un buen regalo a lo mejor para tu hija o tu hijo que está ya en edad como de traer un celular. ¿Por qué? Porque es un celular, pues, que trae todo. Esto no es nada caro. Y creo que es un buen celular como para que empiecen, ¿no? Para que empiecen a cuidarlos, más bien saber cómo cuidarlos y así. Pues, ese es el video de hoy. Ah, bueno, les voy a enseñar un poco de las fotos que he tomado para que vean más o menos cómo salen las fotos. Obviamente no se va a ver como súper bien porque... Ok, no se ve bien. Esa es mi hija. Aquí está Suki. Igual en el video les voy a poner algunas fotos que he tomado con el celular para que vean la calidad de las fotos. En fin, acuérdense, es F2 Mobile. Búsquenlo así, es un buen celular para uso... Así que espero que lo compren. Está muy lindo. Está padre. El diseño y todo. La verdad a mí me ha gustado mucho. Y pues nada, eso es todo. Espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos, muchos besos. Gracias a los que se han suscrito. Muchas gracias por los comentarios. Gracias por seguirme en mis redes. Que básicamente pues estoy más en Instagram. Ahí les dejo mi Instagram. También les dejo mi Facebook. Casi no hago nada en Facebook. Pero bueno, igual si me quieren seguir pues ahí estoy. Y pues los veo en el próximo video. ¡No! Los veo en el próximo video. Que no sé de qué se va a tratar. Pero bueno, ahí a lo mejor se trata de cuando llegó Suki a la casa. ¿Verdad? Suki. Diles sí. Diles adiós. Adiós. Los quiero. ¡Ay! Ok, ya se ha roto. Me quiere atacar. Este... Pues nada, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, pórtense bien. Y... Nada, adiós. ¡Mua! ¡Mua!